La que en Colombia bailó, la que en mi perro, que nunca quiero, la más cosa, el árico guapa ya mi negra y va pa' allá. La que en Colombia bailó, la que en Colombia bailó, que nunca quiero, la más cosa, el árico guapa ya mi negra y va pa' allá. La cumbia nació en Colombia en una noche de carnaval, su cuna fue Carzajén, la ciudad noble del litoral, y entre maracay y tambores, bachete el velas que olaba el mar, baila en mi negra la cumbia ardiente, porque esta cumbia es para bailar, baila en mi negra mi cumbia ardiente. La que en Colombia bailó, la gente, el mundo entero la va a gozar, baila en mi negra la cumbia ardiente, baila en mi negra cumbia del mar, la que en Colombia bailó, la gente, el mundo entero la va a gozar, el árico guapa ya mi negra y va pa' allá. ¡Baila en mi negra la cumbia ardiente! ¡Baila en mi negra la cumbia ardiente! La que en Colombia bailó, la gente, el mundo entero la va a gozar, baila en mi negra la cumbia ardiente, baila en mi negra la cumbia ardiente. La que en Colombia bailó, la gente, el mundo entero la va a gozar.